En principio, grupos de cinco, bueno, buenas tardes, de verdad que para mí es una sensación muy emocionante ver una sala llena para hablar sobre el tema del cual vamos a hablar. De verdad que os doy las gracias por estar aquí. En primer lugar, porque soy una buena excusa para venir a Granada. Yo trabajo para la Universidad de Granada, pero en África, por eso mi piel morena y mi pelo rizado. Y venir a Granada siempre es un tremendo placer. Si no estuvierais aquí, no tendría excusa para poder venir. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias también porque cuando el profesorado acude a la formación, al centro de profesores, pues siempre lo hace más allá de su horario escolar y siempre haciendo el esfuerzo de malcomer, de manejar a sus niños y a sus niñas con abuelas, abuelos y demás familiares, etc. En ese sentido, pues también muchas gracias por hacer ese esfuerzo. Y gracias también al CEP por invitarme, por invitarnos, por dejarnos contaros qué es lo que pensamos en relación con este tema de las competencias básicas. Veréis que la situación en el auditorio es un poco extraña. No sé si ya os han explicado qué es esta sucesión de mensajes extraños. Son los mensajes que se están enviando a Twitter, a la red social Twitter, con la etiqueta CCBB Granada, que la tenéis, queréis aparecer una y otra vez. Lo que estamos haciendo es intentar sacar el debate, sacar lo que aquí se diga fuera de este auditorio. Porque precisamente esa es una de las marcas de la escuela ligada a las competencias básicas. No es una escuela que está cerrada, no es una escuela que se encierra entre las cuatro paredes del aula o del edificio, sino que es una escuela que se abre al exterior. Bueno, pues nosotros vamos a abrir al exterior, bueno, lo que yo pueda ir articulando, la participación de mis dos compañeros, Miguel Ángel, Larissa y Pedro Fernández, que hablarán a continuación. Y también así podemos ir volcando las reflexiones que queráis hacer. Entonces, para la primera actividad a la que os animo a que os apuntéis, no es a pensar sobre competencias básicas en vuestro centro, sino a empezar ya. Entonces, si habéis traído un portátil, si habéis traído un teléfono inteligente y os apetece participar en el debate, pues os animo a que empecéis a enviar mensajes a Twitter, bueno, pues contando qué os parece o qué os va pareciendo este rato de trabajo. ¿Os apetece que empecemos? ¿Sí? Bueno, en primer lugar lo que quería deciros es que me sorprende que estéis aquí. Hace algunos años, cuando se empezó a trabajar en competencias básicas, pues en realidad todo el mundo le daba, pues como dos días a esta historia de cómo incorporar las competencias básicas al currículo. Parecía que todo iba a ir, pues en un momento de calentón inicial y después un lánguido fallecer en esto de las competencias básicas. Y sin embargo tenemos el auditorio del CEP de Granada con su pantocrato que estaba ahí arriba, pues lleno de compañeros y compañeras. En ese sentido, me parece que la respuesta es tremendamente espectacular. Me parece que realmente habla de implicación, habla de ganas de repensar ideas, habla de ganas de ponernos a hacer cosas y en ese sentido puedo deciros que me siento muy feliz de poder estar aquí con vosotros. Porque además, bueno, hoy el tema que nos ocupa es el de las competencias básicas. ¿Hay alguien que no haya estado ya en un curso sobre competencias básicas? ¿Hay alguien para que este sea el primer momento en el que van a escuchar competencias básicas? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo se montan? ¿Cuáles son? ¿Hay alguien que no ha recibido ninguna charla, curso, taller, seminario o formación en centro? ¿Sí? ¡Qué bueno! Es que, ¿hay gente virgen en la sala? ¡Qué buena precisión la tuya! De charlas de competencias, sí. En realidad, si pensáis, bueno, ya hace cinco añitos que llegaron las competencias básicas, los CEP han invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos en, bueno, pues en formarnos en torno a este tema. Y por eso yo hoy he decidido algo. Hoy vamos a estar toda la tarde hablando de qué? ¿De competencias básicas? Bueno, pues no. Vamos a estar toda la tarde hablando de vosotros y de vosotras. Creo que a estas alturas de la película hemos hablado ya demasiado sobre competencias básicas. Las hemos definido en múltiples ocasiones, hemos dicho cuáles son y por qué son, hemos dicho cómo se pueden organizar y creo que es el momento que dejemos de hablar de competencias básicas y empecemos a hablar de nosotros. Es decir, que empecemos a hablar de nuestras clases y de cómo organizamos habitualmente nuestras clases. No de manera excepcional para las competencias básicas, sino día a día. Cada día de todo el calendario escolar. Y también ha llegado un momento en el que empecemos a hablar de nuestro tiempo y de cómo se puede incorporar algo. Bueno, para muchos de nosotros todavía una novedad al currículo contando con el tiempo que tenemos, el tiempo de nuestras vidas, el tiempo de nuestro ocio y el tiempo de nuestro negocio. Es decir, el tiempo que pasamos en la escuela. Y también vamos a hablar de nuestros equipos de trabajo y de nuestra forma de trabajar en equipo. Porque las competencias básicas, en su propia definición, en su propio desarrollo en el currículo, hablan de tener que cooperar en el aula, de tener que cooperar en la escuela. Y también vamos a hablar del tipo de expectativas que tenemos hacia vuestra propia profesión, hacia vuestro grupo clase, hacia vuestro propio centro. Y también vamos a hablar del camino que hemos hecho. La verdad es que lo que me gustaría preguntar uno tras otro, ¿qué habéis hecho en estos cinco años? ¿Qué grupos de trabajo habéis formado? ¿En qué formación en centro habéis participado? ¿Qué cursos habéis tenido sobre competencias básicas? Y una vez que sepamos qué caminos es el que hemos recorrido, pues también qué caminos es el que tenemos que recorrer. Cuando desde el centro de Granada contactaron con nosotros para venir a hablar sobre competencias básicas, nos creó una sensación un poco rara, porque en realidad hemos venido ya en varias ocasiones. Y nos gustaría de repente haber tenido la oportunidad de preguntaros antes, ¿qué habéis estado haciendo durante estos cinco años? Y vamos a partir de ahí a tomar impulso. Bueno, no lo vamos a poder hacer con cada uno de vosotros, con cada una de vosotras, pero lo vamos a intentar hacer de manera colectiva, lo vamos a intentar hacer con una reflexión compartida. ¿Por qué? Porque hoy de lo que vamos a hablar es de lo que hace cada uno de los docentes en su clase. Porque en realidad la clave de esto de las competencias básicas no es cómo se desarrolla normativamente, la clave no es cómo se introducen en un libro de texto, la clave no es cómo piensan en ella nuestros inspectores o nuestra inspectora, la clave no es ni siquiera cómo lo piensan los padres o las madres, la clave es lo que hacemos cada uno de nosotros en la clase. Es decir, para cada uno de nuestros estudiantes y sus competencias básicas, la puerta de acceso, la autovía o el camino de cabra somos nosotros. Es decir, es la actividad que nosotros proponemos en la clase la que determina la velocidad que van a poder ellos avanzar. Y por lo tanto tenemos que hablar de lo que hacemos nosotros en clase. En realidad, esto de las competencias básicas depende de... Pues depende de qué intentamos por competencias básicas. Es decir, depende de qué sepamos hoy o qué creamos que son hoy las competencias básicas. Pero no como centro, sino cada uno de vosotros y cada una de vosotras. Depende de cómo creamos que se pueden aplicar, no en teoría, sino en mi clase con mis 25 estudiantes. Depende de cómo podamos articular las clases para ponerlas en funcionamiento y cómo hagamos la evaluación para que ese modo de actuar se vea reflejado también en la evaluación que hacemos de los estudiantes. Es decir, depende de lo que estamos haciendo todos los días. Y de nosotros, de grupos como ICOBAE, o Atlántida, o Azaar, o los muchos otros grupos que están trabajando en competencias básicas, ¿qué depende? ¿Qué sentido tenemos en esta especie de mercado en el que los gobiernos? ¿Por qué existen distintas propuestas? Y también, ¿qué papel es el que juega el CEP en todo esto? Bueno, pues en realidad, de nosotros lo que depende es articular herramientas para que podamos en la clase poner en funcionamiento mecanismos que no impliquen una reflexión más allá del tiempo del cual disponemos, que no impliquen unos recursos más allá de aquellos con los que contamos, que no impliquen actividades que están fuera de lo que se espera de nosotras. Somos educadores y educadoras, somos docentes, no somos los que escribimos el currículo. Desde esa perspectiva, lo que vamos a enseñaros esta tarde, pues son algunas de las herramientas con las que hemos estado trabajando en estos cinco últimos años y algunas de las tareas que hemos diseñado y puesto en práctica en centros educativos, en primaria y en secundaria. Si os parece bien este plan, es decir, esta idea de ver algunas de esas herramientas, pues si os parece, comenzamos. Bueno, ¿cuál sería la primera pregunta con la que podríamos empezar a trabajar? Bueno, pues ¿cómo se construyen las competencias básicas en cada uno de nosotros? Bueno, ¿cómo estáis vosotros de competencias básicas? ¿Cómo tenéis hoy el día de competencias básicas? ¿Lo tenéis bien? ¿Cómo se han formado vuestras competencias? ¿Cómo tenéis hoy la autonomía y iniciativa personal teniendo que estar ahí sentado escuchando a un tipo con un pinganillo como Evala Sable? ¿Os acordáis de Evala Sable? Pues así me siento yo. ¿Cómo se han formado vuestras competencias? ¿Tenían vuestros profes competencias básicas en sus programaciones? ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos un paquete de competencias básicas bien articulados si nuestros profes no pensaban en ellas cuando programaban? ¿Cómo se produce esta magia? Bueno, se produce esta magia por el modo especial en el que se construyen las competencias básicas. Las competencias básicas se construyen fundamentalmente viviendo. es decir, a medida que vamos resolviendo situaciones de nuestra vida real, vamos construyendo competencias básicas. ¿Por qué los docentes hablamos en público con cierta comodidad? Pues porque es lo que hacemos todos los días. ¿Por qué los docentes escribimos textos con cierta comodidad? Pues porque es lo que hacemos todos los días. Es decir, es en el proceso de vivir y de resolver las situaciones que la vida nos pone por delante como vamos construyendo competencias básicas. No es como resultado de un entrenamiento. No es mediante un proceso repetitivo de ir desarrollando músculos. Es viviendo. Y viviendo realmente lo que significa es resolviendo problemas. Cuando cada uno de nosotros ha tenido que ir resolviendo problemas como la copa de su casa o la declaración de la renta, ha tenido que ir desarrollando ciertos aspectos de la competencia matemática para evitar que lo estafen o que no estafen mucho. Cuando hemos tenido que ir resolviendo problemas como llevar nuestro coche a un taller y solicitar un presupuesto y a partir de ahí negociar un precio o tomar una decisión, es como hemos ido desarrollando competencias básicas, viviendo y resolviendo problemas. Ya podéis ir pensando que para que nuestros estudiantes desarrollen también sus competencias básicas, tienen también que disfrutar de la escuela como parte de su vida y también tienen que resolver problemas como parte de su tiempo de estancia en la escuela. Las competencias básicas se desarrollan junto a otras personas. ¿Hay alguien que crea en esta situación en la que estáis que está desarrollando competencias básicas por estar sentado al lado de otra persona? Bueno, las competencias básicas se desarrollan cuando podemos interactuar con otras personas, cuando podemos trabajar con ellas, cuando tenemos que negociar aspectos concretos concretos de una actividad con ellas. Pero no hay desarrollo de las competencias básicas si estamos solos. No hay desarrollo de las competencias básicas en una estructura individualista. Si vuestra clase se parece a esto, no estamos haciendo todo lo que podemos por el desarrollo de las competencias básicas. Y las competencias básicas, finalmente, se desarrollan cuando tenemos la oportunidad de reflexionar sobre las experiencias que hemos realizado. No es solo vivir, es pensar cómo hemos vivido. No es solo resolver problemas, es ser consciente de cómo los resolvemos y pensar si habría estrategias, si habría formas de resolver esos problemas con más eficacia, con un menor esfuerzo, con menos recursos. Así se construyen competencias básicas. Así la habéis construido vosotros, así la habéis construido vosotras. No mediante un proceso de entrenamiento, no intentando resolver una prueba escrita sacando mejores calificaciones. Bueno, pues qué papel juega, por tanto, la escuela en este proceso de construcción, si lo que tenemos es que vivir, resolver problemas, resolverlos con otros y reflexionar acerca de cómo los hemos resuelto. La escuela hasta ahora entendía que tenía que enseñar, es decir, realizar lo que normalmente hemos llamado como aprendizaje formal. Y había otros aprendizajes que transcurrían fuera de la escuela. Bueno, pues las competencias básicas nos vienen a decir que ese aprendizaje que transcurre fuera de la escuela es absolutamente fundamental para lo que ocurre dentro de la escuela. ¿Cuántas compañeras y compañeros son de infantil? ¿Somos muchos de infantil? ¿Sí? Bien. Además, no solo somos muchos, sino que os sentáis juntos. Eso es una cosa que se os saluda. Aquí las dos compañeras se han escapado del grupo, pero ahora ya vamos para atrás. Bueno, las compañeras y los compañeros de infantil saben con mucha claridad que aprender a leer es un proceso que ocurre dentro de la escuela, pero de manera fundamental fuera de la escuela, en la casa, con padres, con madres, o incluso con otros niños y con otras niñas, en otras actividades. Es decir, el aprendizaje de la lectoescritura no está circunscrito a la escuela, sino que es un aprendizaje... ¡Qué muerte más tonta! ¿Verdad? Que no me mate... Sí, la visada. Estaba asistada, no te creas que no. Pero no me hagas que es una antigua capilla y hebra muerte santa, ¿verdad? En este sentido, el primer papel de la escuela en relación con las competencias básicas es potenciar lo que los estudiantes aprenden fuera de la escuela. Es canalizar lo que los estudiantes aprenden fuera de la escuela. Es enriquecer lo que los estudiantes aprenden fuera de la escuela. Es decir, tenemos que replantearnos qué significa aprendizaje formal, que significa aprendizaje informal. En segundo lugar, la escuela tiene que proporcionar un aprendizaje formal de calidad. Es decir, somos quienes tenemos las herramientas necesarias, los conocimientos necesarios, la competencia profesional necesaria para contribuir de manera eficaz al desarrollo de las competencias básicas y hacerlo en el menor tiempo posible y de la manera más equilibrada posible. Entendiendo por equilibrio no sólo dentro de un individuo, es decir, no sólo que el individuo desarrolle todas sus competencias, sino también que todos y todas desarrollemos las competencias básicas. Una escuela de excelencia para unos pocos va a significar un problema social para todos en el futuro. En ese sentido, la escuela no puede ser la que promueva las diferencias de la sociedad del futuro. Y tenemos que ser garantes de que el desarrollo de las competencias básicas es equilibrado no sólo en términos personales, no sólo dentro de individuos, sino también en términos sociales. Y por último, la escuela debe ofrecer una experiencia educativa memorable. Es decir, tiene que causar un impacto en la vida del estudiante. Tiene que ser algo que pueda recordar como un aprendizaje efectivo. Y ahí la siguiente pregunta. ¿Qué recuerdos tenéis de vuestra experiencia escolar? Ya sacamos toda parte teórica. ¿Qué tal? Ha sido muy dura, ¿no? Ya podéis relajar, ¿vale? Ya podéis leer el Bach Channel con tranquilidad. ¿Qué recuerdos tenéis de la escuela? ¿Hay alguien que recuerde algo de la escuela? ¿Algo positivo? ¿Sí? ¿Qué recuerda? ¿O desde que la maestra me tiró la cartera al examen de forma clara, por llevándose, dijo que no llevara hasta la norma de la lectura? Vale, como aspecto positivo, el que me tiró la cartera regular, pero es un buen ejemplo. En realidad, en la medida en que seamos capaces de recordar aspectos concretos de nuestra escuela, puede que estemos también valorando el impacto que ha tenido nuestra escuela en nuestras vidas. Dejadme que, para no tener que preguntar a uno tras otro, dejadme que os cuente mi propia experiencia. ¿Qué escuela es la que yo recuerdo? ¿Hay alguien que tenga una foto como esta? Yo la tengo, pero ni siquiera yo, que tengo un límite muy amplio de vergüenza, he sido capaz de ponerla. He puesto ahí a otros amiguetes que no son conocidos. Dejadme que os cuente la escuela que yo recuerdo. La escuela que yo recuerdo era una escuela en la que cada niño aprendía solo, en la que cada niño tenía su mesita, en la que cada niño tenía su silla, su material, su libreta, sus libros, sus cuadernos, y no tenía por qué trabajar con otros. En una escuela centrada en el profesor. Es decir, no, los docentes que yo recuerdo, pues no mostraban un interés especial en escuchar lo que yo podía pensar en relación con la escuela, no mostraban una especial dedicación en ajustar lo que iban haciendo diariamente pues a la diversidad de niños que tenían enfrente. Era una escuela dominada por el libro de texto. Yo tengo ya entre 20 y 25 años y ya los libros de texto tenían una presencia absoluta. pero además libros de texto que estaban organizados por asignaturas. Estos son los recuerdos que yo tengo de mi escuela. Son muy diferentes a los recuerdos que tienen ustedes de su escuela. ¿Se parecen? Y los recuerdos que ustedes tienen de la escuela incluyen algún proyecto especial, alguna tarea de aprendizaje especial, les voy a contar yo la mía. Los niños del campo de Gibraltar, que es de donde yo vengo, cuando llegábamos a octavo de EGB, teníamos una asignatura que cuando ahora lo digo es absolutamente humillante porque no teníamos tecnología, teníamos pre-tecnología. Y claro, el prefijo pre es muy humillante, porque es prehistórico, en fin, es una cosa... Bueno, pues teníamos pre-tecnología. ¿Y qué es lo que hacíamos todos los niños de octavo de EGB en pre-tecnología? Pues claro, nosotros somos el campo de Gibraltar. Es decir, somos los que cuando amanece levantamos la presencia y vemos en frente qué es Gibraltar. Pues qué es lo que hacíamos los niños de octavo de EGB. Pues hacíamos el modelo, la roca de Gibraltar a escala, que tiene cierto rollo de apropiación simbólica. ¿Saben ustedes eso? Sí, Gibraltar será en pie, pero yo me voy a poner en el salón de mi casa. Ese era un poco el rollo de este proyecto. Bueno, ¿cómo transcurre este proyecto, que es el que yo más recuerdo de mi etapa escolar? Bueno, pues el docente nos dio los planos, los planos acotados de la roca de Gibraltar, que tendríamos que utilizar para construir el modelo. Bueno, pues nosotros nos organizamos en grupo. El grupo era un grupo por afinidad, éramos cinco amigos. Los cinco amigos decidimos que realizar este proyecto en clase superaba, desbordaba el tiempo que podíamos dedicarle en medio de todas las demás asistituras. Es decir, el proyecto se hacía fuera del horario escolar. Lo que hicimos fue planificar el trabajo. Nos fuimos a casa de un compañero, mi amigo Jaime, allí estuvimos analizando los planos, consideramos los materiales que necesitábamos, las estrategias, las habilidades que teníamos que tener. Establecimos un plan de trabajo, establecimos cuándo había que hacer la entrega, la entrega había que hacerla el jueves, porque tal, cual. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, pues nos pusimos a trabajar. El trabajo consistió fundamentalmente en llamar al padre de Jaime, que era carpintero. Aquí tiene los planos, nos lo entrega el jueves, y ya nosotros lo llamo a clase el viernes. Ese es el proyecto que yo recuerdo de mi escolaridad. Ese es el proyecto más interesante que yo recuerdo haber hecho. ¿Y ustedes? ¿Qué recuerdos de aprendizaje tienen? Más allá de la de la señorita Paki, ¡ay, la señorita Paki! Más allá de esa anécdota, ¿qué recuerdos de aprendizaje son los que tienen? Sí. yo recuerdo que me aprendía la probabilidad de la física, de la ser la vida, que yo había hablado de todos los ríos de España, y a la colombia de la aerosolía, y yo ayer, una vez corto de eso, no se puede decir, ni se lo viene más allá de la guadalquivía. Y por tanto, me pasa que la pena que yo recuerdo a la escuela francista esta parte yo diga, que tengo algún buen recuerdo de esa escuela, no porque mis maestros eran malos, eran malíticos, sino porque era francista, y lo que era ahora la señora, que era el corazón. Pero en cualquier caso, yo tengo muy buen recuerdo, que mi maestro era auténtico, un maestro era maestro sábio. Estaba lo que hicieron competencia, pero no hay que construir la vida entre todos, y no enseñar competencia básica. Yo creo que no hace falta, quizás, tanto de poder plantearse las competencias básicas, posiblemente. Como ha dicho antes, la vida te la va a enseñar. Las competencias básicas de ahora, eran los utilismos de hace cuatro días, eran los utilismos de hace ocho días, y seguimos redimiendo. Hay que inventar, porque la facultad yo hago que estamos a inventar, y nosotros estamos aquí para que nos digan lo que es la competencia que hago. En primer lugar, no nos tenemos que dar vergüenza en decir que venimos de la escuela franquista. Franquismo es un término histórico ligado a la dictadura, y bueno, con los que tuvieron la suerte de nacer, o la desgracia de nacer bajo ese periodo, es algo de lo que no nos tenemos que arreglostar, porque no lo elegimos. En segundo lugar, es verdad que aprendimos muchas cosas, y por eso estamos aquí. Es decir, todos hemos superado nuestros exámenes y nuestras posiciones, porque estábamos aquí. Lo que ocurre es que también es verdad que la sociedad que teníamos en aquel momento no tiene nada que ver con la que es hoy. Hoy para entrar en cualquier facultad de pedagogía, esa es la que comentabas, que nos dedicamos a inventar cosas como estas, pues cuando yo entré había que ser licenciado, un poco después había que ser doctor, hoy nadie entra sin un doctorado, un máster, es decir, la sociedad ha cambiado, no ligeramente, ha cambiado brutalmente. La mayoría de nuestros alumnados, no solo trabajará, como se suele decir, que están en muchos de estos vídeos de internet, no solo trabajará en profesiones que no conocemos, sino que probablemente no trabajará si no tiene una formación muy potente, más allá de conocer los ríos de España o las fórmulas químicas. Porque el problema es que es muy difícil encontrar una profesión hoy en la que conocer los ríos de España te abra ninguna puerta. Quizás el tipo de aprendizaje memorístico en algunas profesiones sigue siendo funcional, porque hay profesiones en las que las oposiciones consisten en memorizar cosas, no sé si conocéis alguna profesión de esas. Algunas hay, notarios, etcétera, etcétera. Es decir, nuestros recuerdos de aprendizaje están relacionados con una forma de aprender, con una forma determinada. Y lo que estamos hablando es de que quizás tenemos que probar distintas formas de aprender. En realidad no solo quería preguntaros cómo son o cuáles son vuestros recuerdos, sino que me iba a creer un poco más. Me iba a creer a preguntaros si vuestros recuerdos son más potentes que los de un grupo de niños de un colegio, de un público muy pequeñito, de la Policía de Sevilla. ¿Queréis ver cuáles son sus recuerdos? Sí, no sé si tenemos sonido, pero... Tenemos... El micro, ¿sí? Gracias. 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 Este vídeo lo preparó Beatriz Rodríguez al final del curso pasado como un recordatorio para sus estudiantes, para sus chicas y sus chicos de infantil una vez que había acabado toda la etapa de educación infantil cuando estos niños pasen a primaria han tenido una experiencia memorable es decir, han pasado por una serie de proyectos en los que ellos han sido los agentes principales de su propio aprendizaje no han ido a remolque de un libro de texto han ido adelantándose, han ido construyendo, han ido investigando en educación infantil estoy seguro de que alguno de vosotros pensará que la razón de la educación infantil es fácil hacerlo bueno, ahora vamos a intentar demostrar que esto se puede hacer en primaria y que esto se puede hacer en secundaria ¿cuál es la pregunta entonces? bueno, la pregunta es cómo construir experiencias memorables en la escuela experiencias que realmente incinan en la vida de nuestros estudiantes porque las competencias básicas se desarrollan viviendo claro, experiencias memorables en un sentido positivo positivamente memorables no solo memorables o no malamente memorables bueno, pues vamos a empezar pensando en cómo construir experiencias memorables pero para construir experiencias memorables vamos a partir de nuestros propios gustos a ver qué tipo de cosas os gustan hacer hay alguien a quien le gusten los juegos de construcción a alguien le gusta jugar con los legos, le gusta jugar con trenes, le gusta montar y desmontar alguien se entretiene en su taller pues haciendo pequeñas preparaciones bueno, ese deseo con los juegos de construcción, ese deseo de arreglar cosas tiene un nombre concreto en el currículo se llama así esto que tenéis aquí es un criterio de evaluación de nuestro currículo es uno de los criterios de evaluación de los decretos de enseñanza mínima que tienen que estar, bueno, pues presentes en cada una de nuestras recalentadas y en cada uno de nuestros niveles es decir, en primero de educación primaria ¿hay alguien que dé clase en primero de educación primaria? ¿sí? en los tantos viviendos se os saluda imagino que ya vosotros habéis estado montando y desmontando objetos y aparatos simples y describiendo su funcionamiento y la forma de utilizarlo con precaución eso es lo que dice el criterio de evaluación tenemos que montar y desmontar objetos en la clase los criterios de evaluación hablan del tipo de actividad que tenemos que hacer en la clase montar y desmontar objetos pasamos al segundo ciclo ¿ahí hay que ver el segundo ciclo? ¿sí? ¿habéis estado ya solo leyendo la parte en rojo? ¿realizando un proceso sencillo de construcción de algún objeto? el objeto puede ser no sé, un castillo, un iglú un misil, un túnel, una casa ¿qué habéis hecho? porque eso es lo que dice el criterio de evaluación fijaros que cuando leemos criterio de evaluación todavía puede que estemos pensando averiguar si los estudiantes tienen algún tipo de capacidad más o menos mística le ponemos una tira reactiva en la frente para saber si son capaces de cuando en realidad los criterios de evaluación lo que nos piden es que hagamos cosas es decir, lo que nos piden es que en primer ciclo montemos y desmontemos un objeto en segundo ciclo que realicemos un proceso de construcción sencilla ¿hay aquí en el tercer ciclo de primaria? ¿sí? ¿sólo dos compis? ¿tres? ¿sí? bueno pues en tercer ciclo lo que hay es que planificar la construcción de objetos y aparatos y por si nos cabe algún tipo de duda nos recuerda el criterio no solo planificarla y realizarla fijaros como los criterios de evaluación para cada uno de los tres ciclos lo que van es aumentando el nivel de complejidad no necesariamente el nivel de dificultad pero sí el nivel de complejidad entre montar y desmontar pues no sé, un pequeño cochecito con unos destornilladores enseñando a los chicos y a las chicas pues ciertas cuestiones de seguridad en el trabajo es decir, pues que hay que tener cuidado con las manos se puede usar un pequeño guardecito el destornillador puede ser una herramienta punzante las piezas del coche cuando una vez que se desmonta hay que ponerla bien sobre la mesa para después ser capaz de montarlo de nuevo pues sobre eso que en realidad es una tarea poco compleja vamos elaborando en complejidad va aumentando la complejidad haciendo este tipo de actividad en el aula es lo que decíamos antes se desarrollan las competencias viviendo y resalviendo problemas haciendo este tipo de actividad que nos propone el propio criterio de evaluación es como contribuimos realmente a las competencias básicas ¿hay alguien de educación física en la sala? ¿Raya? ¿Sí? Sí, sí, algunos compañeros, algunas compañeras bueno, os gustan los juegos de orientación jugar al escondite, las casas del tesoro vamos a ver un criterio de evaluación que habla de eso estamos, como podéis ver utilizar las nociones espaciales en la referencia a los puntos cardinales para, y ahora viene la actividad que tenemos que hacer en el aula situarnos en el entorno localizar y describir la situación de los objetos y utilizar planos y mapas con escala gráfica para desplazarnos es decir, tenemos que por ejemplo en la escuela tenemos que esconder distintos elementos tenemos que dar un plano tenemos que prever cómo nos vamos a mover utilizando el plano o nos podemos ir al campo al monte y decir bueno, vamos a hacer una carrera de orientación eso es lo que nos dice el criterio de evaluación eso es vivir en la escuela eso es resolver problemas en la escuela y así es como contribuimos a las competencias básicas ¿hay alguien que le gustaría ser para el visón? ¿la persona del tiempo? quizás sí hay gente para todo bueno, pues nuestros estudiantes tienen que ser durante un tiempo la persona del tiempo en un telediario porque tienen que hacer lo siguiente tienen que reconocer y explicar y aquí viene la actividad recogiendo datos y utilizando aparatos de medida las relaciones entre algunos factores del medio físico y las formas de vida y actuaciones de las personas es decir, pues tienen que analizar la humedad en el ambiente tienen que analizar la temperatura tienen que analizar pues los índices de lluvia a lo largo de un mes etcétera, etcétera para prever si lloverá y tenemos que sacar el paraguas o si tenemos que ir más abrigados o si podemos ir un poco más frescos tenemos que ser la persona del tiempo durante un tiempo ¿a quién le gustaba hacer experimentos? ¿había alguien que tuviera el quimicefa cuando era chico? ¿os acordáis del quimicefa? bueno, en el tópico que tuve el quimicefa a mí me gustaba hacer experimentos bueno pues eso es lo que nos dice el criterio de evaluación planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz la electricidad el mayor tiempo el calor el sonido y saber comunicar los resultados eso es lo que hay que hacer en la clase esa es la actividad que tenemos que proponer a nuestros estudiantes eso es vivir y resolver problemas en la escuela curioso también cómo acaba el criterio de evaluación no solo tienes que hacer el experimento tienes que saber comunicarnos porque ya sabéis que las competencias son de todos entonces compañero de física y química de tercero de la ESO también tiene que preocuparse por cómo se comunican las cosas desde la perspectiva de la física o de la química esta es una actividad para la cual yo tengo más problemas yo este juego no lo tuve cuando era chico no sé ciencia natural es el tercero de la ESO producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos valorando las repercusiones de la electricidad en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas es decir tenemos que producir fenómenos electrostáticos en la clase ¿hay alguien a quien le guste la astronomía? ¿alguien que en verano se suba a la sierra a ver las estrellas? a ver, pues no sé cómo caen estrellas fugaces bueno pues este es el primer criterio de evaluación que aparece en el decreto de enseñanzas mínimas en secundaria en ciencias de la naturaleza si tenéis niños en edad escolar si tenéis niños que estén en segundo de la ESO ya tienen que haber hecho un modelo sencillo y representaciones a escala del sistema solar en los movimientos relativos entre la luna, la tierra y el sol es decir todas las mesitas de noche de los niños del primero de la ESO ya tienen que estar decoradas por un modelo a escala del sistema solar puede ser en bajo relieve medio relieve alto relieve bidimensional tridimensional pero ya hemos hecho ese modelo a escala del sistema solar hay alguien que le guste la historia sin ser historiador bueno pues nuestros estudiantes nuestros chicos y chicas tienen que jugar a ser historiadores en la clase utilizando para ello una herramienta fundamental del historiador que es la idea del tiempo que es una manera eficaz de mostrar cómo se suceden los acontecimientos históricos fijaros que el criterio de evaluación no solo dice identificar pues rasgos de la vida cotidiana en distintos momentos de la historia sino que especifica y situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo esa es la actividad que hay que proponer en la clase la línea del tiempo puede ser una cuadro una cuadro una raya y vamos colocando ahí lo que ocurre en el tiempo puede ser una cinta de papel continuo puede ser un programa en internet puede ser Bipipi o cualquiera de los otros que hay para hacer líneas del tiempo puede ser lo que queráis pero hay que hacer líneas del tiempo en tercer ciclo de educación primaria aprender sería simplemente identificar raros significativos de la vida eso es literalmente insustituible no podemos dejar de pero empezamos a desarrollar competencias básicas cuando vivimos y resolvemos problemas en la escuela y el problema y el problema es cómo colocar esos acontecimientos que he aprendido en una línea del tiempo hay alguien que le guste jugar con Google Maps o con Google Earth y que le guste ver pues si aparece su casa en ¿no habéis hecho eso nunca? Google Earth ¿sabes cómo sale mi casa? ¡Mira! el tejadillo nuevo que pusimos el año pasado ¿pero cómo puede ser esto? yo lo hago con cierta frecuencia para ver si salgo cuidados bueno pues los criterios de evaluación de nuestro currículo también nos dicen que juguemos con Google Earth con Google Maps o con Google Latitude porque dicen lo siguiente localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenada geográfica y obtener información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología comunicando las conclusiones de forma oral y escrita es decir nos tenemos que mover con coordenada que es como funciona Google Earth Google Latitude o Google Maps esto en ciencias sociales del primero de la ESO pero en tercero de la ESO volvemos a la misma actividad para hacerla más compleja especificar identificar y localizar en el mapa de España y empezamos a ver las unidades administrativas o físicas de nuestro país en el mapa la misma actividad mayor complejidad ¿alguien le gustaría entrenar profesionalmente a un equipo? ¿alguien le gustaría entrenarse profesionalmente? porque eso es lo que tienen que hacer nuestros estudiantes fijaros lo que dice un criterio de evaluación muy interesante para educación física el criterio no dice aprender calentamientos estiramientos juegos o distintas fases del deporte lo que dice es que tienes que construir tu libreta del entrenador o tu libreta de la entrenadora puede ser una libreta en papel puede ser una página web un blog puede ser una wiki porque lo que hay que hacer es recopilar actividades juegos estiramientos y ejercicios de movilidad articular de tal forma que cuando acabes en el instituto y vayas a un gimnasio a hacer deporte o vayas a jugar al balonmano puedas recordar cómo calentar adecuadamente antes de realizar esa actividad de tal forma que cuando tengas como yo 25 años pues puedas recordar cómo hacer un calentamiento antes de salir a correr es decir lo que estamos es pidiendo de nuestros chicos y nuestras chicas que sean como entrenadores con sus libretitas para proponer calentamiento o actividades físicas ¿alguien le gustaría ser artista gráfico? ¿le gustaría editar imágenes con el ordenador? esto es lo que dice este criterio de evaluación educación plástica cuarto de la ESO utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la imagen fotográfica el diseño gráfico el dibujo asistido por ordenador y la edición bibliográfica eso es lo que nos pide el criterio vivir y resolver problemas en la escuela ¿alguien le gustaría ser investigador? ¿trabajar para el centro de estudios sociológicos? ¿hacer encuestas para sacar conclusiones? ¿a quién vamos a votar? ¿si consumimos más tabaco o menos? bueno pues eso es lo que hay que hacer en matemáticas en segundo de la ESO fijaros que este criterio de evaluación trabaja con estadísticas trabaja con tablas con gráficos con formas de representar la información pero lo que nos pide es que hagamos una investigación formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y recoger organizar y presentar datos relevantes para responderlas utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas nuestros estudiantes tienen que ser investigadores por un tiempo determinado y hacer una investigación sociológica ¿hay alguien a quien le gusten los ordenadores? ¿alguien le gusta montar o desmontar los ordenadores? porque eso es lo que dice literalmente este criterio estamos en tecnología en secundaria y lo que dice es identificar hay que conocer las partes del ordenador ya, ya pero una vez que conocen las partes del ordenador dice y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos es decir no es solo conocer que hay dentro de un ordenador es ser capaz de decir la tarjeta gráfica y pincharla es decir pues este es el procesador tal y el pincharlo es saber montar el ordenador eso es lo que dice el criterio eso es vivir y resolver problemas en la escuela lo mismo que podríamos hacer fuera de la escuela pero de manera ordenada de manera organizada con el apoyo de nuestros profes con el apoyo de libros de texto con el apoyo de otros compañeros y compañeras es decir el currículo está diseñado para que nuestros estudiantes tengan una experiencia memorable en la escuela para que resuelvan problemas en la escuela porque los criterios de evaluación del currículo comunican que es lo que hay que hacer en el aula estar organizados en relación con tareas y proyectos para hacer en el aula bueno tomando esto como referencia que es lo que os proponemos hemos intentado sintetizarlo en nueve puntos nueve cosas que os proponemos para contribuir eficazmente al desarrollo de las competencias básicas somos nueve nueve ideas empezamos por la cinta el tiempo de los expertos se ha acabado no necesitáis que venga más gente a ponerse el pinganillo esto es una ficción no soy necesario los auténticos expertos en competencias básicas sois vosotros sois vosotras tenéis que sentarnos a decir como lo vais a hacer pero no es necesario escuchar más ponencias no es necesario invitar a más expertos a hacer no es necesario invitar a más expertos a vuestro centro vosotros sois los expertos además los expertos situados los expertos locales si yo no conozco a vuestro alumnado si no conozco vuestro centro ni a vuestro equipo directivo si no conozco ni al inspector o a la inspectora que Dios la tenga en su gloria ¿cómo voy a decir yo cómo se puede trabajar en vuestro centro? sois vosotros los expertos en competencias básicas segundo vuestro trabajo no es analizar el currículo no es escribir el currículo no es sacar del currículo descriptores indicadores subcompetencias metacompetencias hipercompetencias o ultracompetencias los docentes somos expertos en crear situaciones de aprendizaje para eso nos hemos formado para eso tenemos experiencia y eso es lo que tenemos que hacer trabajar para contribuir al desarrollo de las competencias básicas del alumnado es crear situaciones de aprendizaje de calidad nada más siempre que diseñemos una situación activa de aprendizaje en la cual los estudiantes sean agentes de su propio aprendizaje en la cual estén viviendo una experiencia memorable en la cual estén resolviendo problemas podemos tener la tranquilidad de que estamos contribuyendo a sus competencias básicas las competencias no se ven no se observan observamos su actuación observamos como reaccionan ante distintas situaciones lo que tenemos que hacer es que esas situaciones de aprendizaje sean activas complejas sean válidas para ello la mejor guía que tenemos hasta la fecha son los criterios de evaluación del currículo actual y digo hasta la fecha y actual porque si en el futuro nos cambian los criterios de evaluación o el currículo habrá que buscar cuáles son las guías para diseñar situaciones activas de aprendizaje dará igual el currículo que nos quieran ofrecer dará igual el currículo que nos pongan por delante lo que tenemos es que diseñar situaciones activas de aprendizaje en la cual el alumnado sea el agente real que realice la tarea que realice el proyecto que realice la actividad diseñar tareas integradas y proyectos es hoy por hoy la manera más eficaz de contribuir al desarrollo de las competencias básicas de nuestros alumnados porque tareas integradas y proyectos son situaciones activas de aprendizaje lo que vamos a hacer dentro de muy poquito tiempo es ver tareas integradas y proyectos que ya hemos probado a mitad de camino pues para demostrar que se puede hacer a mitad de camino para demostrar que resultaba lo que pero tenemos que recordar que el desarrollo de las competencias básicas no se limita al aula transcurre dentro del aula dentro de la escuela pero también fuera de la escuela con las aportaciones del entorno de la escuela de la familia de la comunidad etcétera etcétera en realidad no desarrollamos competencias básicas para la escuela desarrollamos competencias básicas para la vida para poder sobrevivir fuera de la escuela para que no los estafen para que no los engañen para que no se crean la publicidad para que no se crean cualquier propuesta que les pongan por delante y de igual manera que no aprendemos solo dentro del aula o dentro de la escuela pues tampoco el profesorado es el único agente que contribuya a las competencias básicas del alumnado nosotros hemos estado trabajando por ejemplo en la idea del contrato de aprendizaje con las madres y con los padres que consiste en lo siguiente está colgado en la red por si os hace falta por si lo necesitáis consiste en decirle nosotros vamos a hacer esto y ser absolutamente transparentes con los padres y con las madres a su hijo le vamos a enseñar esto su hijo va a realizar esta tarea o este proyecto y se va a evaluar así y por tanto pedimos que usted nos ayude de esta manera y se lo comunicamos antes de empezar el proceso de trabajo antes de empezar la tarea o de empezar el proyecto y no solo contribuye la familia que si es una pieza fundamental sino que en realidad contribuye toda la sociedad y ahí las propuestas de las comunidades de aprendizaje de Grupo Crea y otros pues nos parecen absolutamente relevantes la idea de los grupos interactivos la idea de adultos en el aula etcétera etcétera con mucha frecuencia nos invitan a que bueno pues estemos en centro o que vayamos a centro del profesorado para hablar de evaluación en realidad hablar de evaluación de las competencias básicas es exactamente lo mismo que decir desarrollo de las competencias básicas es exactamente lo mismo que crear situaciones de aprendizaje porque evaluar y aprender no son dos cosas distintas lo que les vamos a proponer es que no consiste en contribuyo a desarrollar tus competencias y después te evalúo porque en realidad así lo que estamos es replicando el modelo del examen escrito no funciona así si de algún modo en el sistema se ha instaurado la idea de que la evaluación de diagnóstico mide competencias en realidad es una visión muy limitada de las competencias o una visión muy optimista de la evaluación de diagnóstico la evaluación de diagnóstico intenta medir competencias y solo unas competencias determinadas y solo aspectos determinados de algunas competencias quienes realmente pueden evaluar competencias son ustedes es decir quien puede ver si alguien tiene autonomía e iniciativa personal son ustedes cuando ven si un estudiante es capaz de tomar decisiones cuando ven si un estudiante es capaz de interactuar con otros estudiantes eso no se puede evaluar con una prueba de lápiz y papel nunca habrá una prueba de diagnóstico para la autonomía e iniciativa personal y muy probablemente tampoco para muchas otras de las competencias y el último mensaje somos competentes lo que hemos estado haciendo hasta ahora no era equivocado no tenemos que tirar nuestras programaciones a la basura eso sería absurdo no estamos buscando una nueva forma de enseñar no estamos buscando una nueva reforma esto no es una nueva reforma no es un proceso de renovación lo que estamos haciendo es pensar cómo podemos ser más eficaces y esto es lo que nos corresponde como docentes como docentes tenemos la capacidad de valorar qué significa formar a nuestros estudiantes qué significa contribuir a sus competencias básicas qué tipo de recursos son los que manejamos cómo enseñamos y también cómo evaluamos eso es lo que nos corresponde como docentes y nosotros a eso le llamamos capacitación la verdad es que les miro las caras y no tienen ustedes cara de tomate ¿se sienten ustedes como un tomate? muchas veces en los cursos de formación se piensa que el profesorado son tomate tomate es que hay que ayudar a que maduren que tomate es que se mete con un invernadero porque todavía están verdes y tienen que madurar les voy a dar un curso de 20 horas y con eso madurar pero no son ustedes tomate ustedes ya son competentes yo les miro las caras y la mayoría tiene cara de llevar por lo menos dos o tres años dando clase yo hago dos o tres años más o menos en realidad lo que necesitamos son procesos distintos y nosotros ese proceso distinto lo hemos llamado capacitación y la capacitación empieza pensando cada uno de nosotros cómo enseña si creas situaciones activas de aprendizaje como las que hemos visto como la de esos niños de educación infantil o las que vamos a ver ahora en primaria o secundaria es decir el primer punto es la introspección pensar por qué hago lo que hago en clase por qué enseño como enseño a partir de ahí creamos grupos de trabajo y entre esos grupos de trabajo redes redes de trabajo es decir ponemos en comunicación a distintos grupos y esos grupos además piensan en ellos mismos como expertos y lo que hacen es asumir cada uno de los miembros de ese grupo de trabajo la tarea o el esfuerzo de analizar una de las competencias es decir de pensar qué significa competencia matemática si yo le pregunto a ustedes qué significa competencia matemática quién le diría una vez le pregunté yo a un compañero qué significaba competencia matemática o para qué servía la competencia matemática y me dijo que era que era una competencia muy importante para la vida en realidad la utilizamos con mucha frecuencia siempre que quieras disparar un misil dibujando una parábola por encima de un monte hace falta competencia matemática bueno yo creo que ese compañero tenía que repensar para qué sirve la competencia matemática en la vida cotidiana porque yo afortunadamente no disparo muchos misiles habitualmente es decir lo que le pedimos a nuestro grupo de trabajo es que piensen qué significan las competencias matemáticas las competencias básicas en su vida en la vida de su estudiante en la escuela y a partir de aquí que diseñen situaciones de aprendizaje sin ninguna tarea intermédica es decir pensamos qué significan las competencias básicas vamos a ponernos a llevarla al aula ¿y cómo lo hacemos? bueno pues con un proceso típico de docente típico de profesorado leemos leemos el currículo por ejemplo descubrimos criterios de evaluación como esos no sé si algún criterio de esos les ha parecido sorprendente a nosotros nos parecieron sorprendentes cuando los leímos no pensábamos que existieran esos criterios en la normativa porque además no se parecían a lo que conocíamos de los libros de texto eran diferentes entonces lo que hacemos es leer leer libros de texto o leer otros materiales y a partir de ahí reflexionar reflexionar sobre lo que hago cotidianamente sobre lo que se hace en mi escuela sobre lo que dice mi proyecto educativo sobre lo que dice mi programación y hablar con los compañeros y compañeras y pensar juntos si lo que hacemos es todo lo que se puede hacer y a partir de aquí un proceso pues mucho más habitual entre docentes diseñar podríamos decir programar pero realmente es algo mucho más creativo diseñar situaciones de aprendizaje y ponerlas en funcionamiento empecemos a ver algunos ejemplos ahora estamos implicados en esta propuesta la semana de los proyectos en CEP de Sevilla nos invitó a trabajar con los equipos directivos con un número determinado de equipos directivos perdón los CEP de la provincia de Sevilla nos invitaron a trabajar con equipos directivos de esta provincia ¿y qué es lo que nos propuso los equipos directivos? bueno pues que intenten buscar en el calendario escolar una semana para trabajar de manera diferente para olvidarnos del libro de texto para olvidarnos de nuestras clases magistrales para trabajar en relación con proyectos en base a proyectos para diseñar proyectos ¿y qué es lo que hemos hecho? bueno pues tenemos una página web donde los compañeros están subiendo los proyectos que están diseñando una única semana en el calendario escolar no parece mucho una semana para probar para saber cómo se hace un proyecto ¿y cuál es el sentido de la semana de los proyectos? pues en realidad en realidad esta suma y esta multiplicación si cada uno de nuestros estudiantes hiciera un proyecto al trimestre durante los seis cursos de primaria 6x3 18 si hiciera un proyecto cada trimestre durante los cuatro cursos de secundaria 4x3 12 cada uno de nuestros estudiantes podría recordar al final de su escolarización 30 proyectos diferentes 30 proyectos complejos 30 proyectos en los que ha tenido que resolver problemas ese es el sentido de esta propuesta buscamos introducir una manera distinta de trabajar porque 30 proyectos en la vida en la vida de un escolar sí que es una manera de contribuir a las competencias básicas y además sí que es una forma de valorar si hemos incidido en sus competencias básicas o no 30 proyectos probablemente sea 29 más de los que yo tuve cuando estuve estudiando en mi etapa de escolarización obligatoria ¿apetece que dejemos ya la teoría o las ideas y veamos algunos ejemplos? ¿sí? yo tengo por mi pelo sin menos cuartos ¿acorda? hacemos una pausa ¿qué está? ¿a la serie? ¿sí? vemos el primero de los ejemplos y hacemos la pausa ¿sí? bueno para para hacer los ejemplos pues voy a dejar yo de hablar y van a salir pues compañeros que les van a contar qué es lo que están haciendo en su centro educativo hay dos compañeros que han venido apontando sus experiencias el primero es Miguel Ángel Aliza que es profe en el colegio de nuestra señora de los milagros en Algeciras y el segundo es Pedro Fernández que está allí sentadillo que es profe en el IES de Roberto hemos traído tareas integradas de primaria y de secundaria y yo ya pues le cedo la palabra a ellos y después espero que te damos un tiempo también para comentarlo para resolver cuestiones para resolver dudas para resolver inquietudes vemos una de las tareas y nos acabamos contestando ¿os parece bien? ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!